Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema innovador con relación a las ciudades sostenibles. En un momento determinado en el cual el calentamiento global nos afecta puntualmente, sobre todo en las zonas ecuatoriales, que es la que se ubica Ecuador, el criterio con el cual las ciudades van ajardinando, apaisajando, integrando a la biodiversidad, a las construcciones, a los emplazamientos humanos, nos da la posibilidad, nos da la pauta de que el ser humano moderno tiene que estar más en contacto con la naturaleza, con las plantas y los animales. Para el efecto, hemos traído hoy a nuestro sede de televisión, a una verdadera experta, una arquitecta innovadora, y es Catherine Anguisaca Carriel. Ella ha colaborado permanentemente en el desarrollo de proyectos de esta línea. Y justamente es un proyecto en el cual la carrera de agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se encuentra también a sí mismo colaborando, proyecto denominado Faro Verde, que estaremos hablando en el segundo bloque de nuestro programa. Bienvenida, Catherine. Gracias por atender nuestra invitación. Sabemos que estás en una agenda bastante compleja de trabajo. Pero, Catherine, ciudades sostenibles, desde la visión o desde la perspectiva de un arquitecto. En este caso, una arquitecta. ¿Qué tal, John? Sí, Guayaquil está encaminada a eso. Está encaminada a que seamos una sociedad sostenible, ecológicamente responsable. Claro. Y justamente en esto, pues, subyace el criterio de la biodiversidad, y en este caso, más puntualmente, la integración de la vegetación al paisaje urbano. Exactamente. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar en nuestro proyecto. Que se logre integrar el desarrollo paisajístico, la agronomía, y el nuevo término ahora que es el agroturismo. Claro. Justamente aparejado o asociado al turismo científico, que en un momento determinado le enseña, le contribuye a la educación, a la formación, en este caso de las personas, y el conocimiento que tienen de, por ejemplo, la importancia que tiene un árbol. No solamente por el tema del secuestro de carbono y la depuración y producción de oxígeno, sino también el árbol promueve la biodiversidad, y en un momento determinado en las ciudades, en donde, pues, como la nuestra, que tiene o está en un proceso importante de evolución hacia el desarrollo sostenible. Exactamente, sí. Eso es lo que se está desarrollando en el proyecto Faro Verde. Claro. Y Catherine, tú que has tenido la oportunidad de poder retroalimentarte desde otras fuentes del mundo, vemos que las principales ciudades están acogiendo este concepto de apaisajamiento, el arreglamiento, la integración o la ampliación de un mayor número de horas, perdón, de metros cuadrados por habitante, en este caso. Exactamente, sí. Las grandes ciudades de primer mundo, ahorita ya tienen integrado eso en sus edificios residenciales o de oficinas. O sea que se toma en cuenta mucho, por ejemplo, la dirección de las entradas y salidas del sol, los vientos también. ¿Qué otros elementos se consideran? Para el desarrollo de un proyecto de este tipo, nosotros lo primero que analizamos es la población a la que se va a servir, exactamente. A los beneficiarios, en este caso, ya. Dónde va a estar implantado el edificio y si es que la comunidad va a adaptarse, va a acoger ese proyecto, porque al final son ellos los que le dan vida al proyecto. Claro, justamente es algo interesante. Entonces, estudiar un poco la densidad poblacional para que, en función de aquello, dotar en un momento determinado a la infraestructura nueva de las condiciones necesarias para atender esta especificidad. Exactamente, sí. Se analiza el radioacción y el radioinfluencia de este equipamiento del edificio. O sea que, cuando se habla de ciudades sostenibles, se tiene que trabajar mucho, como tú bien lo dices, en función de la población y luego de la ubicación estratégica como tal. Exactamente, sí. Son dos factores muy importantes. Ya. Y esa ubicación estratégica en un momento determinado, por ejemplo, viendo el caso de Guayaquil, que está al pie de dos cuerpos de agua, en este caso, el río Guayas y también los ramales del estero salado, que le dan una belleza especial, su género y en particular, porque ya ahí hay una biodiversidad muy importante, única, en algunos casos, el bosque manglar y toda su biodiversidad asociada. Exactamente. Sí, pero hay sectores de la ciudad que sí necesitan espacios verdes. Más espacios verdes. Exactamente, sí. Hay áreas reservadas, como acaba de decir, del bosque, pero hay otras áreas donde, por ejemplo, el centro, en donde no tenemos muchos espacios verdes. Quiere decir que los nuevos proyectos inmobiliarios deben de integrar esa variable muy en cuenta, o tenerla muy en cuenta, porque se trata de compensar, podríamos decir, en un momento determinado, aquel desarrollo que se pudo haber dado, o ese asentamiento que se pudo haber dado en un momento determinado, y que no consideró el tener más árboles, más vegetación. Sí, eso es algo que ahorita el municipio ya tiene ordenanzas y reglamentos en zonas que ya están consolidadas, como el centro, por ejemplo, en donde incentivan implantar este tipo de áreas verdes en edificios ya construidos, y el municipio de cierta forma trata de ayudarlos, con incentivos de impuestos, le disminuyen impuestos. Muy interesante esto, y allí es que hay una oportunidad importante para, por ejemplo, el agrónomo horticultor urbano, que reproduce árboles para plantarlos en las ciudades, y también todo lo que es la vegetación de ornato. Claro, sí, sí, es un trabajo que los agrónomos tienen ahí, tienen que desarrollar nuevos tipos de sitios para poder implantar estos espacios. Y sobre todo también un poco estudiar desde la visión de las plantas compañeras, porque tú lo sabes, que ya has investigado, sabes que hay plantas que se asocian unas mejor que otras, y crecen mejor y por ende se desarrollarán con menos problemas de plagas y de enfermedades. Sí. Son criterios interesantes que en un momento determinado sí tienen que existir en un diálogo de saberes, un proyecto multidisciplinario, en donde muchos profesionales interactúan, en este caso, pues, en tu caso que eres arquitecta, habrá los criterios de los profesionales de la agronomía también, el profesional del uso del suelo, el que tiene que ver con el ambiente como tal, o sea, es interesante que este tipo de proyectos estén en un momento determinado con ese diálogo, como decía yo, diálogo de saberes, o sea, desde la experiencia, el expertise y el conocimiento que tiene cada profesión, y se puede, pues, plasmar, digámoslo así, en este proyecto que lleva hacia una mirada, en este caso, a la ciudad. Y qué importante que es que Guayaquil también tenga esa posibilidad de poder incrementar su superficie ajardinada y apaisajada. Exactamente, sí, es un desarrollo multidisciplinario, eso sí hay que tenerlo muy claro. En todo lo que ahorita el municipio nos está ayudando con las ordenanzas y los reglamentos, pero es un trabajo en conjunto, ingenieros agrónomos, estructuralistas, arquitectos, incluso ingenieros civiles, hay que hacer la estructura. Muy interesante y precisamente por eso es que aparece la propuesta del faro verde, que es justamente la temática de nuestro segundo bloque, pero antes vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía, seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo y hoy conversando una temática innovadora sobre las ciudades sostenibles y la necesidad que tienen o que tenemos en las ciudades de tener una mayor superficie con jardines, con parques, con bosques que nos ayuden a mejorar el ambiente en el lugar, en el sitio donde nosotros vivimos y por eso es importante los criterios que Katherine Anguizaca Carriel, arquitecta de profesión y junto a la organización y el andamiaje que se tiene para el desarrollo de este proyecto faro verde. ¿Podrías, Katherine? Nuestro equipo de producción va a estar pasando el video de esta interesante propuesta, este interesante proyecto que se está trabajando desde la visión de la arquitectura, pero que integra algunos elementos importantes, componentes del ambiente, en este caso serían productivos a partir de los vegetales y que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil está colaborando en el desarrollo de la propuesta. Adelante. Sí, estamos viendo en todo caso tomas de nuestro proyecto y sería importante que nos vayas comentando un poco cómo nace la expectativa, la idea del proyecto faro verde. Bueno, el proyecto faro verde, como ustedes lo están viendo, está construido, bueno, el proyecto va a estar construido completamente en Caña Guadúa, la Guadúa Angustifolia. Caña Guadúa, Guadúa Angustifolia. Va a ser un huerto vertical de 18 metros de altura, de 6 pisos, con rampas, por lo de la accesibilidad universal. Claro. No va a tener escaleras, pero va a tener un montacargas y para poder bajar los productos que se han cosechado en este edificio. Esta es una estructura, a ver, esto está ubicado en la parroquia Pascual, ¿no? En Pascuales, exactamente. Ya, que este rato pues ahora es parroquia ya urbana, hace algunos años atrás, y que tiene una gran densidad poblacional. Exactamente, sí. ¿Cómo nace la idea de este proyecto? Bueno, la idea nace de, primero, la Fundación Rosalía Cadrón, está asociada con una fundación de Canadá que se llama Fundación por los Niños de Ecuador. Ah, muy interesante. Ok, entonces, de ahí nace la idea de construir un huerto vertical para alimentar a la población de Pascuales. O sea, que las personas un poco tengan la posibilidad de tener acceso más rápido a los productos. A productos saludables y naturales. Y concebidos en condiciones orgánicas, agroecológicas, limpias. Exactamente, sí. Así se concibe el proyecto, por el arquitecto Luis Arias en Canadá. Y bueno, luego ellos envían los diseños acá y la Fundación Rosalía Cadrón, representada en este momento por mí, en el departamento de diseño, desarrollamos este proyecto. Y en este proyecto están colaborando dos facultades de la Universidad Católica de Santiago. Exactamente, sí. La Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ciencias Técnicas de Agronomía. La Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Sí, en este caso, ese diálogo de saberes entre la arquitectura y la parte técnica, en este caso productiva, agropecuaria como tal, que se conjuntan alrededor de esta interesante propuesta. La idea es de que el público también pueda, en un momento determinado, visitar este interesante proyecto para que pudiera allí, de primera mano, tener el conocimiento de cómo hay pilotos de producción de hortaliza de consumo fresco para, para, en las casas, ¿no? En el balcón, en los patios traseros o delanteros. Y por qué no decirlo, en los parques y jardines. Exactamente, sí. Por eso, en el proyecto, como ustedes ven, ya tenemos la primera fase construida, que es una cubierta completamente de caña guadúa, la misma guadúa angustifolia, en donde va a servir... Estamos viendo allí. Sí, para ahí hacer la venta semanal de los productos que se van a cultivar de manera orgánica en el huerto vertical. Claro. Y un poco también allí que la comunidad tenga la posibilidad de poder conocer... Estar cercano. ...cómo es que lo puede hacer. Exactamente. O sea, el proyecto, si bien es cierto, el faro está diseñado para ser un elemento atractivo, atrayente, muy bien documentado en cuanto al diseño, la construcción y luego, pues, los componentes productivos como tal, le sirva a las personas para que funcione como un recurso didáctico, o sea, que pueda tener un ejemplo, un modelo, el que ellos lo puedan seguir. Claro. Y también, aparte de las comunidades pascuales, también para extranjeros. Nosotros recibimos como Fundación Rosalia Cadrón a muchos extranjeros. Entonces, ellos van... Y hay productos que no los consiguen en su país. Entonces, lo van a ver aquí, cómo los cultivamos y de manera orgánica y saludable, y van a poder consumirlos ellos directamente. En este momento, el proyecto está en la etapa de los diseños. Exactamente. Y a continuación, luego pasará por la fase de prefactibilidad y factibilidad para poder ejecutarse su construcción. Sí. Y en ese momento, o ese lapso de tiempo que se está tomando este rato en esa incubación, podremos decirle, del proyecto que está todavía, pues, de la mano de la Fundación y la Universidad, que serían en este caso los que lo gestan, lo impulsan y lo van a planificar y desarrollar. O sea, más o menos, ¿qué tiempo nos queda pendiente todavía de aquello? Nosotros planificamos un año. Un año en la etapa de... A partir de ahora. En la construcción. Desde el año pasado. Ah, el año anterior está ya en marcha las ideas. El ensayo y error, digámoslo así. El último trimestre del 2019. O sea que estaríamos ya arribando a la etapa de factibilidad y posible construcción ya. Exactamente, sí. Porque ya estamos en la mitad del año que nos planificamos que esté desarrollado completamente el proyecto. Y este proyecto ha estado a partir de la necesidad, podremos decir, de la comunidad. El de tener el acceso a alimentos sanos y inocuos de primera mano, prácticamente en el barrio de ellos, ¿sí? Va a funcionar como un comisariato, digámoslo así. O sea que yo voy y compro, en lugar de ir a la plaza o al punto de venta habitual, yo voy a Faro Verde y de ahí, aparte de que conozco cómo funciona la parte productiva, puedo adquirir también algunos elementos. Exactamente, sí. Adquirir los productos directamente cosechados y también productos que se van a elaborar con estos de aquí. Por ejemplo, maracuyás, los productos que se deriven de eso, mermeladas, dulces. Claro, es muy interesante. Bueno, vean ustedes que estamos ante una propuesta innovadora, una propuesta que colabora, contribuye al desarrollo sostenible de las grandes ciudades y de las grandes urbes. En este caso, en la ciudad de Guayaquil, asociado desde la cooperación internacional y apoyado por la academia. Vamos a un breve corte para seguir con nuestra interesante entrevista. Adelante con ella. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a las ciudades sustentables, sostenibles. Hemos estado conversando con nuestra colega, la arquitecta Katherine Anguizaca Carriel. Ella es la diseñadora o co-diseñadora o líder del equipo de diseño y de construcción de este interesante proyecto denominado Faro Verde y que tiene el apoyo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en sus dos facultades, la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Katherine, el futuro de proyectos como Faro Verde, ¿hacia dónde va encaminado? Va encaminado a que va a ser algo que necesariamente tiene que replicarse en toda la ciudad y en el país. O sea que este es un prototipo. Sí, el Faro Verde fue concebido como un prototipo, pero en el proyecto nosotros tenemos etapas en donde tiene que ser una red que se repita por la ciudad. Quiere decir que Faro Verde es un espacio en el que se permita cierta flexibilidad en cuanto a los modelos. O sea que se va todavía a ensayar algunas propuestas, se va a testar esas propuestas, o sea estarán sometidas a evaluaciones puntuales. O sea que es un espacio inclusive para la investigación y desarrollo. Exactamente, sí. Es un espacio que va a ser para investigación desde la etapa ahorita de diseño. Porque nunca se ha hecho un proyecto aquí en Ecuador, ni siquiera en Latinoamérica, en donde se conjuguen estas dos disciplinas que son las que más intervienen, que es arquitectura y agronomía. Aparte de las demás disciplinas, eléctrico, sanitario, culturales. Que obviamente funciona más bien como de apoyo, porque de todas maneras la arquitectura gesta el diseño, el modelo, lo proyecta y en este caso la agronomía lo complementa, porque la idea es que las personas tengan la posibilidad de cultivar en él y aprovecharse de sus productos como tal. Exactamente, sí. Quiere decir que Faro Verde luego, como bien lo decías, Catherine, va a una red de otros prototipos, otras versiones en otros barrios. Exactamente, sí. Así está planificado. Otros Faros Verdes en sectores específicos de Guayaquil, luego del análisis que no hace. ¿Y cuáles deberían ser los criterios para escoger los sitios, por ejemplo, o como lo fue en el caso de Pascuales? Condiciones similares a las de Pascuales, que sean zonas que son altamente pobladas, que no tengan acceso a estos tipos de productos, mercados orgánicos saludables en donde puedan adquirir estos. Que tengan en todo caso barrios populares como los que hay por todo Guayaquil y que puedan tener también la sensibilidad de la población de poderlo acoger, porque en este caso el grupo beneficiario que se suma al proyecto, pues va a recibir también algún tipo de inducción y capacitaciones. Claro, porque en este tipo de proyectos la columna vertebral es la comunidad. La comunidad debe apropiarse de este proyecto para que tenga éxito. Entonces es lo primero que tenemos que analizar en el momento en que vayamos a implantar otro Faro Verde en un sector de Guayaquil. Catherine, ¿y en tu caso como arquitecta futurista en este caso vas a proyectar el desarrollo sostenible a partir de modelos como el Faro Verde? ¿Y qué tal la posibilidad de que las ciudades van acogiendo estas propuestas y las van apoyando y las van potenciando, canalizando hacia ese, podríamos decir, estado ideal que es el desarrollo sostenible? Desde la perspectiva del arquitecto, en este caso, en tu caso, la posibilidad de proyectar ese desarrollo, o sea, ¿cómo se lo visiona, cómo se lo intenta impulsar a partir de ahora? Bueno, el primer impulso es, en este caso, en la ciudad de Guayaquil, con ordenanzas que nos ayudan. O sea, plegamos a la ordenanza. Exactamente, sí, porque son los primeros, son los primeros, el primer filtro que hay que pasar para un proyecto. Entonces ellos nos están impulsando con, por ejemplo, la construcción de cubiertas verdes, de jardines que sean accesibles para el público. La agricultura urbana que habla de esto. La agricultura urbana. Como también dentro de las ordenanzas. Sí, también. Y son elementos que van, en un momento determinado, recogiendo para potenciar esta idea que es interesante, porque hoy por hoy se llama Faro Verde, pero pudiera llamarse de alguna u otra manera, o existir también otras versiones u otros modelos, podríamos decir también, de esta propuesta que realmente es innovadora. Hay importante también el hecho de que, una vez que se inicia la construcción y luego ya la difusión y socialización del proyecto como tal, tener la posibilidad de que podamos volvernos a reunir un poco para ver, evaluar ya los primeros datos de esta interesante propuesta que va a beneficio de la sociedad. El tiempo, Katherine, en televisión, pues es muy corto y ahora nos tenemos que despedir. Quisiéramos que, mirando tu cámara, nos dieras un mensaje final de esta interesante propuesta e idea que tienes. Bueno, les invito a seguirnos en redes sociales para que estén más empapados del proyecto Faro Verde, que va a estar implantado en Pascuales, en Guayaquil. Muy bien, han sido las palabras del arquitecto Katherine Anguizaca Carriel, líder del proyecto Faro Verde, que se encuentra en este momento en proceso ya de ejecución con el apoyo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. A ustedes también, gracias por esos me gustas en las redes sociales y no se olviden que estamos ya recibiendo las inscripciones para el examen de ingreso a las carreras agropecuarias de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agroindustrial y Medicina Veterinaria. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.